La canción nació quizás en la época del 97, no sé, en el 98, porque era una época que estábamos en un colectivo que se llama Cris de Alía Sónica, que era una banda de grupo donde era la música un poco más experimental, que es un poco excelente más como Nancy La Cuerda, Cíclica, B.L.P. Pero al margen de eso yo tenía canciones, que como siempre me gusta hacer siempre mi guitarra acústica. A mí, entonces ya después ellos la destrozan, pero aquella luz nació así, nació en cara del amor, de pareja, cuando uno no se da cuenta que hay que crecer en tu vida y al final, no sé, con una actitud de adolescente, no sabe, y sin ir bien en ese momento, las cosas que uno tiene al frente, las deja pasar, se van y al final cuando ya las pierdes, me reaccionan, pero ya ese fue todo. Y ahí un poco me inspiré en la letra, en la música, tenía acordes ya hechos, me acuerdo, y la letra la enfoqué a la música porque iba, iba bien juntas, iba más grabando. Y ya cuando estamos ensayando queríamos buscar un gancho, entonces Raúl comenzó a improvisar, a tocar, y se vio el punteo que hasta ahora, bueno, que es este, como que la intro que tú sabes que ya, pues esa es, ¿no? Me esparcí en tu aire, en tus manos y en tu fe, me esparcí en tu aire, en tus manos y en tu fe, y dejé al viento irse, con tu cielo y tu mar. Más captura es, este, creo que es melancólica la canción porque, si bien habla de esa parte, este, se le puede ser triste, también habla de momentos paja, momentos de que, llovieron y que se, y que se dieron, ¿no? Que, solamente aquello que encendimos, ¿no? y apagamos, ¿sabes? Fue un momento único, pero que duró poco, ¿no? se apagó muy rápido. Es el coro, ¿no? Trabajamos mejor la, la preproducción con un amigo nuestro, este, Jason Fashe, y Pepe Yoñan, que grabó el disco, ¿no? Inclusive ellos también se, se encamotaron mucho con la canción, y de hecho que también se estallaron en el tema de reggae, ¿no? Es una parte que hay muy larga, la quisieron hacer un poco más corta, para que la canción, este, pegue un poco más, entonces, y así también nos ayudaron a, a nosotros a, a comenzar a, a ver el tema también de armonía, de composición, que nos sirvieron como para los siguientes discos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!